Naruto ha logrado llegar a la dimensión de Shiba y Otsutsuki, gracias a la ayuda del clon de Shin Uchiha, Naruto se dirige hacia donde se encuentran todos, mientras tanto Shiba y se encuentra en el cielo aumentado más el poder de su técnica para destruir toda la dimensión, causando una gran impresión a todos aparece Naruto Uzumaki el séptimo Hokage, todo el equipo 7 queda sorprendido al ver de nuevo a Naruto, Naruto se encuentra satisfecho porque logró llegar a tiempo, Shiba y se encuentra frente a frente contra Naruto, ya que Shiba y había escuchado un poco de él, Kawaki se pregunta como Naruto logró salir de su dimensión, Sarada Uchiha piensa que Naruto está en peligro, Boruto siente un chakra muy diferente en Naruto, ya no es el mismo ahora, Shiba y le dice a Naruto que no podrá derrotarlo, todos han caído bajo su poder, Naruto se dirige a atacar a Shiba y sin ningún miedo, Shiba y Otsutsuki quiere conocer la fuerza de Naruto, atacándose ambos a la B.